Bienvenidos señores, bienvenidos un día más a mi canal, estamos con Pro Evolution Soccer 2018, estamos en MyClub, vamos a jugarnos un partidito en divisiones en línea Estoy en la división número 6, acabo de subir y bueno, para estrenar esta división número 6 les traigo el primer partido de esta división Tampoco es que me cause o me llame tal atención el tema de las divisiones ahora mismo Porque esta semana y la anterior tuvimos el foco de MyClub, estaba centrado en los desafíos en línea La semana pasada tuvimos desafíos en línea, por lo cual cada partido que jugabas en el desafío, independientemente del resultado Te regalaba un entrenador de 1000 para que entrenes a tus jugadores Y ahora mismo, esta semana, cada día tenemos un desafío en línea, en el cual te dan 5 entrenadores, cada uno de ellos de 2000 de experiencia Por lo cual cada día ganamos 10.000 de experiencia para entrenar a nuestros jugadores En fin, ya digo, desafíos, que me propongo ese desafío que me queda, jugarlo, el otro desafío de 4 puntos, jugarlo en directo, si puede ser Pero de momento, división 6, primer partido, acabamos de subir a la división número 6 Y al terminar este partido abriré 3 bolitas que me quedaron de la semana pasada del representante de la liga inglesa A ver si tenemos un poquito de suerte Equipito del rival, Morata, Martial, el Papu, Matuidi, Yaya Ture, Vitolo, Babá, Untiti, Rey, Alex Vidal o Black Equipazo del rival El Papu le baja el espíritu de equipo, pero pese a eso, lo pone a jugar Muy bien por el rival Savic, Coleman, Kurzawa, Parolo, Shaqiri, Bakambu y Yago Afas en el banco Ay, qué mala suerte, qué mala suerte Douglas de mi vida, esta flechita para abajo Perfecto, mi equipo casi el titular Me falta a Toni Kroos, aquí faltaría Toni Kroos y aquí faltaría Antonio Valencia Pero como esta semana hay jugadores con mejor metra que ellos están de suplentes o incluso fuera del equipo Como es el caso de Toni Kroos y de Antonio Valencia Pero bueno, ya saben, mi clásico equipo, en este caso voy con Dembélé, Costa y Robben Y en el medio campo, Belanda, Berratti, Jorginho Y en la defensa voy con Olevas, Zouma, Kevrap y Zapacosta En el arco, un clásico, Silesen Hasta que no me salga un mejor arquero, me parece que Silesen es el hombre Lo malo de... Últimamente he jugado muchos partidos en línea, sobre todo desafíos La semana pasada jugué muchos desafíos, estaba en casi 930 puntos de valoración Pero por intentar conseguir un montón de entrenadores me bajaron la valoración Porque perdí muchos partidos y empaté sobre todo muchos partidos Porque ya saben que en este juego cuando empatas y vas a penaltis Te cuenta como empate Por lo cual si tienes mejor equipo que el rival te va a bajar la valoración O sea que bueno, tenía 900 de valoración He bajado a 880 Voy a intentar recuperar esos puntitos un poquito al menos Ojo Morata que se puede venir para el primero Tira Morata, perfecto Grande, Silesen No, 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 no regalemos, no regalemos, perfecta Lo aguantamos por aquí un poquito Voy a intentar también a lo mejor cambiar hasta de entrenador Porque creo que siento que puedo jugar con 4-5-1 esta temporada Puedo jugar con 4-5-1 y tiki-taka Porque 4-3-3 siempre como que me falta gente en el medio campo Siempre me siento igual Se la dejaba para Jorjiño Esto es lo que no me gusta Jorjiño sube y me deja el hueco atrás Menos mal que esta vez el rival se equivocó La de Costa Ojo a la patadita para Diego Costa Que se va a venir para el primero Diego Costa, Diego Costa, Diego Costa Se vino Diego Costa para el primero Que Diego Costa compró los ingredientes Preparó el pastel y se lo comió Así es el lagarto Costa 3-1 lagarto Costa Increíble, recupere la pelota Crea la pared, crea la jugada Y él solito se inventa el gol 1-0 Terrible Diego Costa Terrible Diego Costa Que no se cuantos goles llevará Pero increíble delantero Diego Costa Que me tocó Creo que fue el segundo día Se vino el empate Se vino el empate Se vino el empate Me la comí Esta vez me la comí yo No se porque la defensa se puso tan atrás Vale, no me deja ver la repetición Quería ver la repetición Porque no se porque No pongo casi nunca marcajes individuales Y no se porque la defensa se fue tan atrás Persiguió al jugador tan atrás Por eso cuando puso el pase No había fuera de juego Bueno Ojo baba Ojo baba Perfecto, la recuperamos por acá La sacamos por acá Perfecta Vamos Berratti No era Berratti Era Belanda Se va, se va El lagarto 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 Se la metió No, a puntito de metérsela A su propia defensa Increíble Vamos, vamos Me está gustando el partido Me está gustando el partido Pum, 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 pum Se vino inesperado completamente Dembélé Inesperado completamente Porque es muy complicado Que te rematen una pelota Con el pie En el área pequeña Pero vino Dembélé Vino el francés del Barcelona Para colocar el 1-2 Bonito gol Bonito gol Perfecto Bonito gol de Dembélé Para colocar el Ojo el regalo Ojo Ojo el lagarto Ojo el lagarto Pase muy largo Pase muy largo Uf Porque Es un error Porque la defensa Se te abre No por otra cosa En fin Yo también lo hago O sea que La gente que lo haga Perfecto La gente que lo busque Perfecto Golazo ¿Qué golazo? Golazo de Morata Golazo de Morata Terrible Terrible golazo de Morata Le dejaron rematar Pero es que A ver quién mete la cabeza Por ahí Normalmente En esas jugadas El defensa suele meter la cabeza Pero mi defensa Parece que estaba un poquito Un poquito tibia Y no quiso meter La cabeza Ni siquiera el cuerpo Golazo de Morata Para poner el empate 2-2 El rival Está haciendo muy poco Para todo lo que se está llevando En este partido Muy muy poco del rival Muy poco del rival Y está llevándose De momento El empate Yo he tenido Creo que ocasiones Más claras Pero en fin Bien Perfecto Se te va a alargar Se la devuelves Se la devuelves otra vez Vale Me la comí A defender Grande Quebra Vamos con todo Bien Si me dejas correr Yo me meto Si me dejas correr Yo me meto Ojo el lagarto De tacón Ojo Belanda No llega nadie Por Dios Qué mala suerte A mí no me salen esas cosas El rival tijereta y gol Y a mí el tacón Su arquero acaba de hacer Una parada terrible Ojo Belanda Vamos Robben Ojo Belanda Puntito Terrible tiro de Belanda Terrible tiro de Belanda Y a puntito Robben de poner De poner el tercero Robben Vamos a recuperarla Se le va Se le va Perfecto A los nervios Los nervios A puntito Robben de poner El 3-2 Vamos lagarto Bueno Ahí podría haber Pitado falta Un poquito Solo de falta Bien Menos mal Zapacosta Volviste Uh Qué largo El pase Ojo Lo que sacó Su arquero No me lo creo Lo que acaba De sacar Su arquero No te creo Papu Lo que acaba Era golazo De Belanda Era el golazo De Belanda Lo que acaba De sacar Su arquero Increíble Increíble Lo que acaba De sacar Su arquero No te creo Falta Yo es que a mi Cuando un jugador Se choca Contra otro Y le hace perder La pelota Por el choque A mi me parece Falta Perfecto Robben Perfecto Robben Vamos La tijereta Ojo Jorginho Para afuera La tuvimos Tuvimos la victoria Tuvimos la victoria La tuvimos Se acabó El partido Buen partido Cuando fallas No te queda otra Que reconocer Tus propios errores Me cuesta defender Mucho Eso ya lo saben De siempre No voy a volver A hablar Sobre ese tema El rival Seis tiros Cinco puertas Yo Siete tiros Cinco puertas Por estadísticas Partido muy igualado Por juego Creo que me merecí ganar Tuve la última O las dos últimas Del partido Pero bueno Cuando el rival Te llega Dos veces al arco Y te marca Dos goles También merece cosas En este caso Empate Reparto de puntos Empiezo la sexta división Con un empate Vamos a abrir Esas bolitas A ver si tengo Un poquito de suerte Y despedimos el vídeo Muy bien señores Vamos con esas bolitas Aquí las están viendo Tengo pendiente Aquí Hacer otro vídeo Que ya lo verán Más adelante Mañana O pasado mañana Ya verán El vídeo Donde abro Esa bolita De ahí Más otra Que tengo que abrir Pero de momento Vamos con esta Liga inglesa Estrellas De nivel 1 Tengo 3 bolitas 3 tiradas A ver la suerte Que tengo Ya que no tuve Mucha suerte En el partido A ver si sacamos Un poquito más De suerte En estas bolitas Ya saben Dejamos pasar 3 negras Y le damos 1 2 Vamos 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 Papu Vamos Papu Que se puede venir Alguna bolita interesante Donde estará Tercera negra Las 3 mellizas Por ahí te vi Por ahí te vi Por ahí te vi A puntito de la dorada A ver No tiene animación Perfecto Bartley Defensa central Del Swansea 1.94 Destaca en fuerza Puedes jugar De central Y por la derecha De lateral derecho Y de medio centro Defensivo también Veremos Lo que se puede sacar Seguramente sea Para entrenar A otros A otros Defensas centrales Pero bueno Nada que destacar De este jugador Que además Está en nivel 1 Veremos El objetivo Es conseguir Alguna bolita dorada A ver si tenemos Un poquito de suerte Con eso Segunda bolita La primera negra Por ahí La segunda negra Por ahí Las negras salen rápido Perfecto Donde está la tercera Un pequeño salto Donde está la tercera negrita Vamos Te me resistes Vamos por favor Donde la tercera negrita La tercera negrita Por favor No te veo Se resiste Esto es buena señal O no La tercera negrita La tercera negrita Vamos 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 Si señor Vamos Botitas adidas No rueda Perfecto No pasa nada No rueda Ojo Vicente Iborra Papu Cevino Iborra 1'90 29 años Del Leicester Español Box to box Medio centro defensivo Lo probaremos Lo probaremos Perfecto Bienvenido al equipo Bueno Tenemos la doradita Tenemos la doradita Veremos Última bolita Última bolita A ver que se puede venir Creo que mi objetivo Está cumplido Pero volvemos a contar Tres negritas Y le damos El objetivo Está cumplido Hemos sacado Lo que queríamos Una bolita dorada Una negra Por ahí A ver Dos negras Perfecto A la tercera Espero que no tarde mucho Tres negras Perfecto Tres negras Mala suerte Papu Animación Al menos No es arquero Es Lost Danes Del Haderfieldstown 1 95 28 Años Repito Lo mismo Que dije Con el primer jugador Este hombre Es carne De Entrenador Así que bueno Bolita Plateada Que seguramente Servirá Para entrenar A alguno De los otros Arqueros Y como compensación Para la gente Que llega hasta el final Del vídeo Vamos a abrir Una bolita Por aquí A ver Que sale Jugadores En nivel 30 Los mejores De octubre No tengo espacio ¿Cuánto me cuesta? 8000 Mira vamos a darle Vamos a darle Que estoy caliente Necesito más espacios Perfecto Vamos a abrir Una de los mejores De octubre Por aquí Perfecto Vamos Con esto despedimos Señores Con esto despedimos Una negra Por ahí Al principio Dos negras Ojo que la cosa Está caliente Tres negras Perfecto La cuarta Por ahí La cuarta Por ahí La cuarta Doradita Nivel 30 Esto puede ser importante Los mejores de octubre Botitas Nike No rueda Botitas Nike Te conozco Me suena Ilisic Ilisic Creo que ha sido Un partido entretenido Con bonitas jugadas Me marcaron Un golazo Con Morata Y yo estuve A punto De marcar Un golazo Con Belanda De Tijereta También Tuve la victoria En mi última jugada Pero no pudo ser Así que nada Espero que les guste El vídeo Recuerda Reventarme El botón El botón De like Dudas En los comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Y por cierto Señores No se olviden De activar La campanita La campanita Aquí debajo Donde está El botón De suscribirse Activen La campanita Para que les avise Cuando hay Nuevos vídeos Y cuando hagamos Nuevos directos También síganme En Twitter Arroba Rey1989Gamer Porque por ahí También avisamos Cuando hay vídeos Cuando hay directos Y cuando se viene Algún sorteo Un saludo a todos Y a todas Chao